Vamos a ver el trombolisis in myocardial infraction, que esto es un puntaje para ver qué tan probable es que el paciente sí tenga una angina inestable o que tenga un non-stem, que ya eso lo vimos mucho más específico en videos anteriores, que va a ser una ruptura de la placa de ateroma y se forma un trombo y se incluye parcialmente la luz de la arteria. Pero entonces con este score, que va desde el 0 hasta el 7 en puntaje, vamos a ver qué tan probable es que el paciente tenga un non-stemi o una angina inestable. O sea, qué tan probable es que sí se beneficien del tratamiento para estas patologías. Entonces, tenemos primero lo que son factores de riesgo y antecedentes heredofaminares. Entonces, tenemos edad del paciente, que sea más de 65 años. Esto nos da un punto. Que el paciente tenga factores de riesgo, como es fumar, o que tenga enfermedad periférica arterial, periferial arterialisis, o que el paciente tenga obesidad, o que tenga diabetes mellitus, o que tenga aneurisma de la aorta abdominal, o que el paciente tenga familiares de primer grado, que hayan tenido un evento coronario agudo. Entonces, si es mujer de primer grado, de un familiar de primer grado, que haya tenido un evento coronario antes de los 65 años. Y si es un familiar de primer grado, hombre, que ha tenido un evento coronario agudo antes de los 55 años. Todos estos, que básicamente son factores de riesgo, son otro punto. Un punto. Siguiente, es que el paciente tenga, que ha tomado aspirina, en los últimos 7 días. Esto nos da otro punto. Otro es que el paciente, ya sepamos que tiene enfermedad coronaria, que es que tengamos una obstrucción de más del 50% del área de corte transversal de la arteria. Y la obstrucción aquí es por la placa de ateroma. En la enfermedad coronaria es por obstrucción por la placa de ateroma. Esto, que es lo que estamos tratando de predecir, es ruptura de la placa de ateroma y se forma un trombo. Y esto es un punto. Lo siguiente es la presentación del paciente. ¿Cómo se presenta el paciente? Si ha tenido dos o más eventos de angina severa en las últimas 24 horas, esto nos da un punto. Si el paciente tiene ST desviado, o sea, en este caso deprimido, más de un milímetro, o sea, más de 0.05, más de 0.01 milivolts, o sea, un cuadrito chiquito, esto es otro punto. Y el otro es que el paciente tenga marcadores cardíacos positivos, o sea, que tenga troponinas altas. Y esto es otro punto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el máximo puntaje. Con que esto sea más de 3, es que el paciente probablemente se beneficie más de dar tratamiento como si tuviera esto. O sea, que probablemente tiene esto. Entonces, vamos a dar heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina. Damos los inhibidores de la glicoproteína 2B3A y angioplastia, que es poner el estén.